Música 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 Bienvenidos amigos yo soy Cristo Gamer Y regresamos Parte 2 Este video lo voy a subir pues si otro día Música Música Si pero no puedo ir por mi pistola se va a ir Se va a ir mi pistola Mi belleza ven para acá Eso Muy bien Si lo podemos matar ya Muy bien Amigos este no se se va a durar Como 20 minutos porque a lo mejor Nos ponemos muy a este nivel pero Recen para no morir Porque tengo miedo de morir Eso Tengo Ahorita que yo Ahorita que hagamos paca Ponche las dos pistolas nos vamos Si Tu cuantas has hecho de paca por si no mas Ninguna Ok Ve que saca tu dinero del banco No 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 lo quieres sacar No lo quieres sacar Si si No lo quiero sacar Ay Miguel de algo se va a ir temprano Tardes o Yo diría que lo sacaras Si Lo voy a sacar pero primero de eso me hago un paca ponche con este dinero Ok Muy bien amigos vamos al nivel 11 ya ha sido un minuto pero con el encho ya va a ser como dos minutos a lo mejor Solo digo a lo mejor no digo que 100% Y si son nuevos al canal suscríbanse porque hago videos cada día Oh yeah que pistola no tiro no mató a ningún zombie Ahorita tenemos videos cada día Si Pero nunca los subimos aquí así que Si pero para Casi para ellos va a ser como si los subimos un día cada día Oh yeah Hoy casi me conviene Ocupo Maxano Miguel llamero y llamero 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 pero tienes que presionar que sea rápido Miguel para agarrar y irnos de aquí ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes? Ah Oye soy yo o es que me buggeo cada vez que corro No 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 Órale Arma las puertas para que agarres dinero Acá hay otra Hay dos Hay dos Me la está destruyendo ¿Las dejo que la destruyan? Ok No 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 sé Más que lo si quieres Ok Los voy a hacer trizas Es mejor que se salgan porque Así se apuntan y lo matan Muy bien So Si no ha hecho Paco Punch Miguel So Yo Yo ya hice Paco Punch pero Él no ha hecho Paco Punch Wow 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 Tranquilo So Si Porque ya se me alcanzan este video Muy bien amigos So Si está bien este video Si es el primer video que está bien asegúrense de ver la segunda parte de este video Oh Si no no se van a estar confundiendo en lo que estamos haciendo So Asegúrense de ver el último video que hice O en el otro video que había hecho el otro día So Si Y Miguel ya mero le falta Eh Miguel te van a ver Atrás de ti Atrás de ti Eh Oye 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 A ver So Tengo demasiado miedo amigos de morir So Ok So vamos a Aaaa Y ven si alcanza a hacer di Ay ya se te alcanza Miguel Órale Ay voy Me voy a mejorar las raves Rápido y pero no Vas a hacer Paco Punch las dos Ay hubieras hecho una Hubieras hecho la rega y ya nos hubiéramos ido de aquí Porque yo Si nos sigamos quedando aquí Miguel nos van a rodear y nos vamos a morir Tango Ok Cuando haces Paco Punch te dan mas balas Cuantas balas te tienes ya Tengo todas Cuantas Ah Como si no tienes amo te da te da balas verdad No me mates el ultimo Samy porque voy a acercar dinero Ok 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 Andale por mi hijo Ven conmigo ¿Lo mataste? No importa no importa No importa no importa Muy bien amigos So voy a agarrar este Max Amo cuando haga reload Porque eso es lo que yo siempre y yo hacemos Y ahora si A ver Vamos a ver Que bueno llevo el autobús justo a tiempo Córrele Quítate, yo me quiero meter Yo me metí, ay, qué bueno Ay, extrañaba, te extrañaba vos Porque yo me quiero y yo de qué Ay, no Quiero guardar este dinero Pero no puedo No, 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 no Amigos, lo quiero guardar Pero no quiero porque yo sé que me voy a morir Y luego Miguel va a intentar revivirme Y se va a morir también, eso no lo voy a No lo voy a hacer, no lo voy a guardar Eso mejor, vámonos Ay, Miguel, ya no digas Que me estás poniendo nervioso, ya Es más, no me asustan No les tengo miedo Ay, yo que tú Dices que se me siente Esa gente Que pico, no, no me asusta Ay, Dios Oh, no, rompieron Ay, tengo los changuitos Los puedo aventar cuando estén del puente Amientalos ya de una vez No, hombre, cuando ya se acerque Míranos Nomás son varios Ok, ya se están juntando Diviértanse Oh, no, 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 no Espérate, me va a hacer No, como están No, oh, sí Alcancé a subirme Mátalos como a Miguel Rápido Súbete Oh, my God Muy bien, amigos Wow, este video Creo que voy a ir a la rega del crack Quiero verla Mira No, esta es la pistola de Miguel No, si es el paca poche La sabe No Hubieras hecho las dos Ay, no, hombre Porque yo ya me quería largar de ahí So, ni modo Voy Y tengo un changuito más Los aventaré Ay, Dios No, 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 yo tengo cuento Ya los aventé Tengo que comprarme esta bebida Estamos comprando esta bebida Esto es para reanimar rápido Sí, para reanimar rápido Se bugeó este zombie Muy bien, amigos Miren este video Si están viendo este video Miren qué feo se bugeó este zombie Ay, déjalo que se bugeé Oh, y si lo dejamos así Que terminará el sueño No sé Atrás Ay, Dios, Miguel Me va a hacer No lo agares Porque quiero que se quede ahí ¿Qué no lo mató? Yo no lo maté Yo no lo maté Te lo juro por Dios A lo mejor se murió Poder tú Es que estaba haciendo demasiado ejercicio Que lo mató Bueno, ahora sí Voy a agarrar el cabrón Wow Chécate viendo las paredes Chécate viendo las paredes Sí, árbalas, árbalas Pero no, ese estaba muy bien Este es el último zombie Creo que este es el último zombie No lo mates Sí, no lo mates Muy bien, amigos Ha sido 10 minutos Está bien No, la verdad no sé si han sido 10 minutos No sé por qué Para mí son 9 minutos 9 y 50 segundos Pero como voy a poner el link Va a ser como 10 minutos ya Ok, Tango Te digo que el corte este pedacito Hasta que lleguemos a la otra estación ¿Cómo? Hasta que lleguemos a la otra estación No, hombre Déjalo Así está bien A ver, amigo So Pues sí No sé qué hacer Creo que se murió Somi Porque ya no nos viene siguiendo Miguel Amigo, sí Algo mejor Se nos Se nos va a cerrar Este video Haremos la tercera parte Sí Y no así La tercera parte Que va a ser Dos painos Hoy So Vamos a agarrar Lo Mi vida Para Recargar rápido Me toca Yeah Y si era el último, Miguel Tenías toda la razón Ahí está Voy a hacer el escudo Uno Casi me come Este tonto A ver So Tú ármela Yo lo estraigo ¿Dónde está? Ok Vente Vente conmigo Órale, Miguel No te vayas por No Te falta un No Ya sé dónde está Ve, checale Porque allá va a estar Dónde Creo que va a estar Ya la agarré Ok Muy bien So Vamos a estar Corriendo y saltando Agárrate el escudo Ya está listo Pero tengo Pero se va a cerrar Ah, no Pues para qué queremos El pack of points Tienes razón Ahí Quédate con la turbina Zombie Ahí quédate Peace out boy Ahí te quedas Muy bien Eso ha sido 11 minutos Increíble Porque nunca Pensé que íbamos a llegar A este nivel So Tengo 4 bebidas Y pues ya son Todas las bebidas Que ya tengo So Y amigos Wow La verdad Nunca pensé Que iba a ser Un video de zombies De parte 2 Y parte 1 Porque nunca hemos sobrevivido Tanto Nomás nos hemos muerto Nomás subido No hay videos Como de que parte 2 Y a las 2 Nos mueramos Creo que la Creo que voy a tener Que hacer una parte 3 Tal como dice Miguel Pero Tamo Acuérdate que ya No llegaba al nivel 20 ¿Mande? Acuérdate que ya No llegaba al nivel 20 Ah, eso sí es cierto O sea, hemos llegado al 20 O a lo mejor Haré una cuarta Porque pues Es que esto es increíble Creo que si junto Todas estas partes Como parte 1 Y parte 2 Y parte 3 Creo que va a ser Casi igual Como una película O va a hablar Como un ahora El video Wow Oye, sí ¿De verdad? Muy bien, Sam Oye, me voy a comprar La bebida de aquí Nomás puedes Ya no Cómprala, cómprala Cómprala ¿Sabes qué te va a hacer? Ay, córrele Yo primero Ya no la puedo Ya no podemos comprar Yo ya me voy Para autobús Adiós, Miguel Ay, siempre voy Al último Es que mi control No corre tanto Y ya se queda Uy, qué bueno Que tenemos Es lo que estoy viendo A ver, So Tenemos cuatro vivias Amigos Y nomás podemos Agarrar los cuatro So Wow Están bien Están bien Están bien Están bien Sí Muy bien, amigos So Escriban en los comentarios Si les gustaría Un livestream Y Pues sí Si les gustaría Un livestream Sí, estaría bien Porque va a ser Mi primer livestream En zombies Y a lo mejor El de Minecraft Para que se vengan Unir con Miguel Minecraft Ok, ya es mero Y Miguel ¿Qué vamos a hacer? Pelear con hombres Oh my god Y si me hizo caso El crack ¿Por qué? ¿Por qué, Miguel? Eso es No tenemos nada Pues sí ¿Por qué? ¿Qué? Sentí un poder Muy bien, amigos ¿Qué? Ahí estaba el zombie eléctrico ¿Qué? Vamos de ahí estaba Pero ya nos vimos Muy bien Eso Vamos a Entrar para dentro, Miguel Porque quiero agarrar una caja A ver si me toca La rega Correle, correle, correle Correle, correle Y no te comas Y no te comas Porque yo ya tengo Una No te comas Una Porque tú Y si tú Estás para Para nosotros Cuando veas El zombie eléctrico No le tiro El balazo ¿Por qué? Porque le vas a dar Más vida No me acordaba De eso Oh my god Yes, Spaka Puedes Ese bazooka Wow Es increíble No tanto Pero Eh Nos mata De dos tiros Ah no Es que no Se está pasando Ah, no se muere Vuelve Vuelve No hombre Si, ya sabía Ya sabía No quiero que venga El zombie eléctrico Lo bueno que tienes El escudo Porque si sabes Que ya te hubiera matado Un zombie de atrás Oh Está bonito Pero el zombie eléctrico Ah, tengo las bombas Con eso lo puedo matar Si Muy bien amigos Tengo un parque De las pistolas De los homers Y se me está buggeando Oh, no se que era esto Pero un zombie estaba En mi escudo Y casi me lo rompe Wow Ayuda, ayuda, ayuda Wow Ya mero Me hubieran matado Amigos Ya no tengo tanto Vamos Voy a tener Que comprarme una pistola Oh La quisiera Voy a aceptar Este no lo voy a aceptar Muy nervioso Ah, sí Yeah, baby Ey, vámonos Vámonos Ay, por qué Acá hay otro Bueno A ese Mátelo Y vámonos Ya no matas a nadie Amigos Sí Y no Van a Trapear A zombies A todos Yo me voy a meter Para adentro Y hay un zombie Hay tres zombies Ay, entonces Mata a uno Mátalo Porque yo no sé Atrae de ti Mátese Yo los mato Yo los mato Yo los mato Ok, sí Yo le dejaría el trabajo A Miguel Porque es un Quería ex Oh, zombies Mira, se murió Ya no maté Ya no maté a ninguno Ok, ok, ok Amigos Si Miguel está bien Este video Se va a enojar Por lo que hice Y no se dio cuenta Alguien 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 Tengo que estar Al pendiente De todo A ver So Wow Amigos Ya mero me hubiera muerto Hubiera sido Nuestro fin Pero si no Pero gracias a esta pistola Que tenía Me salvé Y Miguel Nos quedaremos aquí Mejor Hasta que se nos acabe Todo No sé Oh, hay que guardar Nuestro video Oh, yeah, baby Es verdad Quítate Ay, mía Yo me lo llevo Ok, ok Ya no lo maté Ahorita no lo puedo Tray llevar Ay Qué bueno Tango Déjame Hijo de eso Qué feo eres Yo me voy Yo me voy arriba No me estoy Jake Ay, Dios Ay Me voy a voltear No quiero ver No Ay, Dios Ay No lo estoy Ay, ay Mira esto Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiqui Chiqui Quitate Oh, my Quitate Hijo de eso Miguel, qué crees Veinte minutos Este video A ver Otra parte Y la parte 3 Muy bien, amigos Si les gustó este video Por favor Quédense Porque vamos a A ir a la parte 3 Que nunca he hecho Como parte He hecho parte 2 En Minecraft Pero nunca he hecho Parte 3 Si son nuevos A mi canal Suscríbanse Porque hago videos Cada día Y los veo Mañana Que va a ser Parte 3 Adiós Y Miguel Como dices Al último Chau, chau Chau, chau Le simple Jó, chau Lemoi Leirmi Leundo Jó, chau CC por Antarctica Films Argentina